que es la que hay este vídeo empezó ya vamos a una vuelta a ver cómo están los comités de votación las escuelas están llenas vamos a ver no tengo planes con este vídeo vamos a ver cómo se da el día de hoy primera con el nación que estoy votación no sé si se puede llamar que voy a grabar vamos a ver vamos a ver estamos en la sede aquí está el comité de los pnp de evelyn tempranito y hay gente aquí una vez súper temprano segunda hay ley seca hasta las 6 de la tarde vamos a pasar ahora por la escuela aquí tenemos una cartita de los pnp ahí está la la pila ya diablo y me dijeron que había un poco pero hay un montón vamos ahora para la quinienta la quinienta está bien activo y esto está lleno 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 ahora como esto está aquí de toda la gente que hay ahí y a diablo por ahí debe estar mami aquí aquí se chilla o no se chilla se chilla no aquí no se chilla ellos no chían ellos son muy 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 con porquería vamos ahora allá vamos ahora a la escuela galleta de los haches vamos a ver cómo esto está aquí vamos a ver cómo está la mañana todavía todavía y esto está explotado en todas las escuelas está explotado ahora por el comité de el ipache el tramo está vacío yo pasa esta mañana que comprar y por si acaso yo no soy de ningún partido y por si acaso yo no soy de ningún partido mi papeleta va a ser supervista pero eric ha brejado muy bien en arroyo porque hay que darle el voto mi voto por la alcaldía va a por eric porque por congelación todos ustedes saben que vamos por Juan ya parándoleamos un poquito ya vimos cómo está ya sé lo que me espera sé que mínimo son ahora mismo las 8 y 57 eso que sé que mínimo mínimo voy a poder votar como a esa hora 11 12 vamos a ver si me equivoco o si supera lo que yo estoy estableciendo vamos ahora para la escuela de masario aquí en arroyo que es donde me toca votar porque yo no sabía lo busqué por la página de internet de la comisión de elecciones donde es rayos que me tocaba votar vamos a ver ya estamos aquí ya estamos en la fila ya estamos en la fila ok me acaban de decir que voy para el colegio número 3 en toda la fila que hay me dijeron que por aquí a la derecha vamos a preguntar bueno corillaje ya ejercimos mi derecho al voto ya votamos hay un revolú salí antes de lo esperado pensé que iba a salir casi casi se cumple lo que yo dije salimos a las 10 y 45 fuimos tempranito llegué ahí a las 9 y 10 estaba ya ahí pero esto está activo con cojones aquí ya está el comité de los populares bueno casi allí está lo de los penepas vamos a ver cómo se vamos a ver qué voy para casa quiero ver cómo están las noticias vamos a ver qué está pasando en este país estamos caminando una longa dios mío nos quedamos lejísimos para allá está la escuela para allá está la escuela empezamos para que vamos acá llegamos bueno ahí está jesús manuel sigue con su polémica de que va a ganar cuando todos sabemos que va a quedar el tercer lugar señores hasta aquí va a llegar este vídeo es un vídeo cortito era más o menos para ver cómo era lo de la votación en el 2024 un poquito desorganizado no lo juzgamos muchos viejitos perdidos en la fila vacilamos con la señora muy buena gente ahí estaba esto también súper pana vamos a ver cuando esto suba ya posiblemente ya sabemos quién ganó eso que vamos a ver chequeamos y estén pendiente al otro vídeo de la chilla era que sube después de esto ahora sí nos vemos no 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 que tú no 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 Gracias por ver el video.